¿Será que ahora no se podrá hablar de Yailin la más viral por temor a represalias de su novio, Anuel AA? Déjame tu comentario aquí debajo. ¿Será que ahora no se podrá hablar de Yailin la más viral por temor a represalias de su novio, Anuel AA? ¿Será que ahora no se podrá hablar de Yailin la más viral? Ustedes verán aquí con lujos y detalles lo que este dedicó en sus stories. Pero antes recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir con todos tus amigos nuestros videos. Y ahora le voy a presentar en sus pantallas esta imagen que colgó en su cuenta de Instagram en las stories, específicamente Anuel AA. Aquí vemos que él cuelga el video donde William Smith le dio la tremenda galleta a Chris Rock. Ustedes saben que esto fue en la edición de los premios Oscar, donde el presentador estaba haciendo un poquito de humor negro. Y este humor negro lo hizo con la esposa de Will Smith, que ustedes saben que está pasando por un proceso muy delicado de salud, donde tiene alopecia y se le está cayendo todo el pelo. Bueno, no que se le está cayendo, sino que ya no tiene cabello. Y pues él habló sobre esa situación, Will Smith se paró de su silla, fue allá y le dio tremenda cachetada. Y pues Anuel AA lo subió en sus stories diciendo lo siguiente. Ya saben, puso en mayúscula y dice, Al payaso que tenga ganas de montar un circo, hablando de Yailen, la más viral, le va a pasar lo mismo. Eso es, si es en televisión así, pone 100%, si no es en televisión, pues ya ustedes saben, Anuel 2016, muerto de la risa, pone aquí, va a ser peor. Y que Dios te bendiga cuando termine yo contigo, pa' que aprendas y no te vuelvas a pasar en otra ocasión. Métanse y vean el video entero pa' que entiendan. Bueno, señores, Anuel AA aquí dijo bien claro que aquel que intente hablar sobre Yailen, la más viral, o montar un circo, que se preparen porque van a conocer al Anuel del 2016. ¿Qué creen ustedes que quiere dejar dicho con esto? ¿Será que ahora no se podrá decir nada sobre Yailen, la más viral? Déjame tu comentario aquí debajo porque me interesa saber qué tú piensas. Señores, quiero que ustedes recuerden que como siempre pueden seguirnos a través del Instagram, arroba la cantina RD, suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que así compartan con tus amigos nuestros videos. También si quieren que yo les esté saludando en otro próximo video, solamente tienen que escribirme aquí debajo de donde nos ven y por supuesto dejarme sus saluditos. También a esos nuevos talentos, recuerden que pueden aquí promocionarse con nosotros. Solamente tienen que escribirnos al dn, arroba la cantina RD y preguntar por los precios de las promociones que tenemos para ustedes. Ya no hay excusa para que su talento no se dé a conocer bajo el sello de la cantina RD. Estuvo con ustedes Annelisa Ray. Nos vemos en otro espectáculo en la cantina. Bye, bye.